aquí catar día 12 del campeonato mundial de fútbol del 2022 hoy una sorpresa por la mañana una sorpresa por la tarde eliminado bélgica temprano eliminado alemania más tardecito es decir dos de los favoritos del campeonato del mundo ya no están doña elisabeth patiño es un bofetón al fútbol o qué pasó que bélgica prometedor en el 2014 2018 se pelearon porque se dijeron entre otros como si hubieran tenido al piojo de asesor que estaban viejos y alemania en la tarde no aparece fuerte no antes de que empecemos partido por partido creo que lo de hoy es muy fuerte para el para el mundial y para esos dos equipos fundamentalmente se confirma ricardo obviamente contentos de ya vivir día 12 de la copa del mundo se está pasando muy rápido este mundial y nos sigue regalando estas sorpresas no realmente bélgica probablemente en el 2018 fue cuando más esperamos pero aún así no se diluían las esperanzas porque individualmente tiene un gran colectivo no después hoy sí se pierde algunas muy claras de gol lukaku sabemos que viene de una lesión pero más allá de eso ya había problemas internos y cuando comienes a criticar y hablar de tus compañeros y poco convencimiento y que si nos hicimos viejos que nuestro mundial fue el pasado si no vas convencido a que vas y yo creo que bélgica entendía que a lo mejor hasta ahí les alcanzaba no si bien tuvieron oportunidades para poder avanzar a la siguiente fase pues si termina siendo creo ricardo muy temprano pero una de las primeras decepciones de esta copa del mundo porque creo que méxica tiene jugadores tiene talento como para avanzar a la siguiente fase no totalmente de acuerdo vamos a meternos partido a partido porque fue jornada de dos eliminados muy grandes y porque lo que vivimos en la tarde no fue apto para seguidores cardíacos este partido en el alba ya el costa rica contra alemania fue de verdad si usted sufría del corazón o lo sufrió del corazón creo que no era lo más indicado verlo por los toboganes hubo cuatro minutos del segundo tiempo donde costa rica estuvo clasificado y donde alemania y españa estaban los dos afuera estaban en ese momento entrando japón y costa rica el mundo al revés david pegándole a goliath ahí está la formación de costa rica fundamentalmente él y si quieres hola sobre todo porque yo no vi grandes modificaciones más allá de los chico vargas el número tres que fue el reemplazo de calvo y que jugó con esa zona y que terminó siendo el autor de uno de los goles ahí en el borbollón de rebote no sé con qué le pegó pero se metió que fue el segundo gol del cuadro chico él y si la alineación fue continuando no le mueven mucho con navas con duarte waston vargas oviedo y fuller en medio campo borges tejeda aguilera campbell y en punta venegas por el lado de alemania pues estaban oyer rudiger chule kimmich que le quitamos esta alemania ricardo bueno raun un lugar por es castane mustiala nabri y miller y si señores esta alineación que les acabo de decir yo sé que es digna de ser campeona del mundo pero no se vuelve a casa se vuelve temprano aparte en un partido sabe que me gustó y tal vez en el twitter lo subía hay derrotas que no nos deberían doler y lo digo no por mí sino por los chicos lo de hoy lo que hizo costa rica que partido se jugaron los chicos es decir no nos miremos desde el ángulo fútbol miremoslo desde la dignidad desde el compromiso desde la lucha desde la garra qué manera de entregarse el equipo tico cuando parecía que alemania lo iba a superar no sé de dónde agarró fuerza factor h y se fue de frente y estuvo clasificado un ratito el y si la verdad ricardo que cuando hacemos cuentas de pronto se nos olvidaba bueno que existía la posibilidad como te lo brinda el fútbol de que ganara costa rica que japón le fuera ganando españa y meterte también no no precisamente tenías que solamente ganar la alemania sino una combinación de resultados creo que comienzan sobresaltados no no diría yo asustados pero evidentemente alemania tiene calidad y se le fue como un vendaval pero cuando pueden controlarlo a pesar de que iban perdiendo como que costa rica se va sentando y comienza a intentar y comienza a intentar y se da cuenta que por momentos no teniendo tanto el balón pero que podía competir entonces cuando costa rica se da cuenta de eso creo que le da una cachetada bastante buena alemania que si sufrió que si vemos el marcador decimos bueno al final hubo una distancia una cantidad de goles importante para los reventadores de keylor navas hoy da un partido me parece que bastante bueno que esa cara hizo en el segundo tiempo espectacular espectacular y para un jugador que no tiene actividad ricardo lo que hace el keylor navas es para quitarse el sombrero y lo que hace costa rica es irse dignamente de la copa del mundo no te alcanzó contra una selección que es mejor que tú pero que le intentaste competir hasta el final y eso yo creo que debe de irse no contento pero por lo menos tranquilo porque costa rica no se dejó nada a pesar si en el primer partido recibe siete goles tu moral se va al suelo y costa rica se supo levantar no de acuerdo totalmente de acuerdo le gana el partido a japón y hoy se juega un partido con alemania es que se van a acordar mucho lástima que el marcador termina por ser alto en el volumen porque es que la desesperación que tenía alemania que se acordó que el gol diferencial al que no iba a meter pero ya muy tarde ya muy tarde y ojo porque vamos a cambiar de escenario el gol diferencia fue el que salvó a los españoles el partido aquel del rey con el de costa rica justamente vamos a hablar de este fue este este partido se disputó también bueno fue simultáneo el de japón frente a españa y aquí españa que hizo algunas modificaciones en la plantilla esto fue en el califa con el califa donde se jugó justamente el españa frente a japón la formación de españa no le veía yo grandes retoques ahí la tiene doña el y patiño la formación del equipo español no le voy a decir que se lea la de japón porque nos da igual quien suene carrito bonito cada y aquí me she's no así más a ver españa estuvo con simón en la portería torres rodri aspilicueta valde pedri busquets gabi nico williams morata y olmo ese fue la alineación que mandó de arranque luís enrique y por parte de japón gonda y oshida y itakura hito tanaka autor de gol morita nagatomo hubo maeda y camada ese fue la la alineación inicial ricardo el romper esa muralla de lo bien que defienden de ser un equipo muy físico muy rápido con buen despliegue yo creo que a los españoles les costó tú tienes otra teoría que también creo que es muy muy bueno no 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 pero no la mía es un poco conspirativa para como soy yo como periodista pero no deje de pensar en ello un poquito por algo que le oye en el twitch a luís enrique a una pregunta hace un par de días que dijo ser segundos hizo así porque es que a ver no sólo por el próximo enfrentamiento que le va a corresponder al equipo de españa contra marruecos esto es algo que lo podemos poner ahí en en los títulos y quiere don daniel porny como quedaron los de hoy japón va contra croacia japón frente a croacia y en los octavos va españa contra marruecos ese partido es más fácil jugar teóricamente teóricamente porque este marruecos es más europeo que africano por la cuando uno revisa la formación todos están en la europa del primer mundo futbolístico los marroquíes pero bueno marruecos es aparentemente más asequible que un equipo como croacia y yo no sé si fue el evitar sólo a croacia españa sino mira la siembra por donde va porque a españa se le abre un poco la siembra en la medida que vaya lo mismo argentina no hoy sin alemania y sin españa a argentina también se le abrió la siembra no es que hayan ganado los partidos antes de jugarse pero es que es muy diferente por un poco más sencillo si ojo estábamos viendo por favor el señor forney nos puede poner esta foto esto fue polémica en el twitter pero muchísimo rato porque en el segundo gol de japón de ricardo para mí no sale en su totalidad mire la panza de la pelota está encima todavía de la raya para mí no salen para mí es legítimo el gol por eso mucho están diciendo que ya había salido en españa no quieren aceptarlo en españa han pintado hasta una línea escurriéndose así pero bueno el problema no es que para mí para mí porque ojo que aquí no hay tecnología de ningún lado ahí fue puro ojo el bar la única tecnología de apoyo fue ir al bar y tratar de acercar la imagen eso es todo ahí no existe y la mano al ser un esférico es difícil medirlo con una línea la panza de la pelota así queda exactamente entonces la pancita puede que estuviera adentro al ser una esférica sonaría lógico para mí sí sale para mí se nota mucho que sale pero bueno estuvo en la revisión al final ahí es es la decisión españa tendrá que mejorar en algunas cosas un equipo que te plan que se planta también atrás que se van a seguir encontrando a esto si siguen avanzando tienes que tener alguna otra alternativa si buena posesión de pelotas posesiones muy largas pero después te encuentras con una pared y ya no avanzas no entonces tiene jugadores para jugar de primera tienes inclusive la alternativa de poder tratar de un pelotazo que te pueda llegar a funcionar porque si siempre salir jugando que pasa con españa se vuelve predecible y un equipo que se defiende bien va a ser muy difícil que encuentres un resquicio no pero japón para los que creían que era sencillo yo creo que está demostrando que también es un rival que tiene tiene jerarquía ricardo físicamente son buenos son rápidos por ahí de pronto un poco inocentes les faltan les falta colmillos en este tipo de competencias pero están haciendo bien como para completar el informe termina jugando bien el equipo de canadá pero perdiendo con marruecos el arquero de canadá hoy metió una macana que le terminó por costar el partido al equipo canadiense croacia empató con bélgica cero y clasificó a croacia y eliminó a bélgica y los de la tarde ya lo hemos hablado aquí lo suficiente pero en la mañana hubo noticia el señor de luisa se dio por favor recibió a la prensa en una de las oficinas en una de las oficinas que le prestó la fifa ojo no eres escenario fifa fue prestado con anunciadores de la federación mexicana de fútbol todo esto es parte de lo que tienen que pagarle a los anunciadores había que sacar a john de luisa y mostrarlo para que se vea el cartel de los que pagaron porque esto va a empezar a cobrar a pasar lo que en lo que en medio se llama meigut que es la reposición de comerciales que no van a salir porque ya méxico de regreso a casa como decía un viejo adagé de una estación local había un meme en redes sociales entre me mocho hay tata martino que le decía oye por una combinación de resultados podríamos medirnos digo obviamente esto no iba a pasar ante alemania nos podríamos encontrar alemania y el tata decía bueno si nos encontraremos pero en el aeropuerto porque nos vamos de vuelta a todos y si está de regreso a méxico y está de regreso a alemania en lo de john de luisa ricardo mal no no hay autocrítica a mí no me gustó hay una explicación a mí no me gustó para análisis y dice no puedo renunciar bueno si después de que no cumpliste ninguno de tus objetivos no puedes renunciar no sé qué te lleve a renunciar no que ahora ojo a una frase porque editamos un pedacito corto para poderlo irradiar en el en el resumen y emitir en el resumen un pedazo donde él dice que por un gol no se fue si para él la diferencia es solamente el golpe faltó méxico no está en buenas manos méxico está mal dirigido pero escuchemos a john de luisa conferencia de prince el día de hoy el análisis que se hizo en su momento era que le teníamos que dar la misma importancia la misma validez al área femenil que el área y que teníamos que tener gente total y absolutamente dedicada a la parte deportiva y en ese sentido se contrató a andrea y se contrató a jaime y se les quitó dentro de sus responsabilidades todas las otras cosas que pasan en el cap que no son deportivas eso fue el análisis que se hizo en su momento por eso tomaron decisiones en su momento hoy toca hacer un análisis a profundidad de lo que pasó con la selección nacional al mil mayor entender cuáles fueron los motivos de los resultados recordar que en realidad es un fracaso es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol ese es el verdadero motivo tuvimos a un solo gol y eso es lo que tenemos que entender qué cosas diferentes podemos hacer para que eso no vuelva a suceder a ver cuando el presidente de la federación se atreve a decir que el fracaso es no haber metido el tercer gol es decir el tipo no tiene visión de futuro ni misión ni visión de dirigente es un personaje que está aterrizado en otra realidad quizá la comercial que la maneja muy bien en las ventas eso no se le va a discutir pero la realidad es porque a hablar de de todo un proyecto que ha fracasado en cinco o seis cosas reducirlo a que nos faltó un gol y que se fue el fracaso me parece muy pobre me parece muy pobre me parece paupérrimo me parece desafortunada la afirmación que hizo en el día de hoy con esa con esa con esa frase y ese comentario sí porque te das cuenta que realmente no están entendiendo lo que pasa ricardo y eso es lo más peligroso no cuando tú tropiezas te equivocas y tiene que haber un cambio porque algo no está no estás haciendo bien pero si no entiendes cuál es la enfermedad pues no vamos a saber cuál es la cura y creo que al decir john de luisa que por un gol es un es una explicación que yo se le acepto un aficionado lo entendería de una fila pero esa no es la crítica de un representante de la federación mexicana de fútbol porque no es por eso que hoy te regresas es un fracaso fuerte y tienen que fijarse desde las bases desde la estructura que está mal para intentar evolucionar en méxico en televisa hay una periodista reconocida denis merker espero estar pronunciando bien el apellido y es una crítica a ricardo una editorial muy buena pero no hay que olvidar que ella trabaja en televisa entonces las palabras que señala sobre la multipropiedad sobre la falta de la apertura en los derechos televisivos yo creo que no se hubiera mencionado si alguien más arriba no da el voto de sí entonces me imagino que cuando se dan cuenta que las cosas no fluyen bien tiene que haber y va a haber cambios importantes en la federación mexicana de fútbol no habló porque se le ocurrió que la editorial es buenísima hay que dar permiso para dar ese tipo de editoriales lo sabemos todos no sí muy bien hasta aquí llegamos en este resumen no olvide todo lo que quiera usted saber del campeonato del mundo y de otras noticias de otros deportes pero en esto ya son mundiales el que nos ocupa en la página unánimo deportes punto cuando ahí está ahí nos estamos viendo justamente en los video blogs que estamos presentando va a estarle está leo vega está cristiana echeverría desde allí es de doja es decir están desde todos los escenarios y todo lo encontramos en la página de unánimo deportes puntocom unánimo deportes puntocom